Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video en Skin Club. Tengo mil dólares, pero en el día de hoy no vamos a ver el dinero, sino que vamos a ver las cajas gratuitas de Skin Club. Sé que no lo nombro mucho en los videos, así que en el video de hoy vamos a especializarnos en eso. Así que nada, si te interesa apostar en la página, si lo haces del link de la descripción, te das un 10% de bonus, y aparte de eso, quedan menos de 3 días para que finalice el sorteo de 310 dólares en skins. Así que apurate y deposita. Nuevo sorteo mes de agosto, sorteo de 310 dólares en skins. Primer lugar, Classic Knife Steiner de 130 dólares. Segundo lugar, Faction Knife Brickwater de 120 dólares. Y tercer lugar, AWP Willfire de 60 dólares. Único requisito para participar, depositar en Skin Club con cualquier mes de agosto. Tienen todos en Discord, lo tienen en Discord en la descripción. Y recuerden que un dólar equivale a un ticket. Así que cuanto más depositen, más chances tienen de ganar. Al final de mes estaré pidiendo los trailings al Skin Club. Mucha suerte a todos. Método de pago. Bici Mastercard. Quiero saber más de 100 métodos de pagos. Tienen Pain Retailers. Que si son de Argentina, tienen pago fácil y rapid pago. Tienen la opción de pagar con skins mediante Skin Back. Tienen la opción para pagar con tarjeta de regalo mediante Paypal y muchos otros métodos de pago. Y por último, tienen la opción de Coins Pay para pagar con criptomonedas. Bien, para poder obtener las cajas gratuitas de Skin Club hay que bajar un poquito dentro de la página hasta llegar a esta parte. Special Case. Son tres cajas gratuitas. La de Skin Club tenemos tanto la Free como la Premium y como la Email Case. ¿Ok? Vamos a ver una por una. Empezamos con la Free que sería la gratuita. Bien, ¿cómo funcionan estas cajas? Bueno, nosotros haciendo un simple click en participar, es como que compramos un ticket gratuito y esto nos da la oportunidad de ganar la caja. Estos sorteos, si no me equivoco, son cada cuatro horas. Como ven en el sorteo fría, hay 770 personas participando. Es muy complicado de que salga, ¿sí? Pero si te llega a salir, estamos bastante bien. Piensen que si participan todos los sorteos que hay en un día, si hay cuatro por hora, en un día hay seis sorteos. Si no estoy haciendo mal los cálculos. Así que si se pueden pensar que tienen 1% por día de ganar, en tres meses ganan un premio, obviamente una caja. Vamos a ver las demás cajas. Pero bueno, ¿qué suelen ganar la gente? Lo mejor que puede ganar es una Neon Oil, una Bloodsport en esta caja, en la Free. Y lo peor que es un infierno, una Sputnik, una Fizzy Pup, una skinsita de un dólar y medio. No está mal, es una skinsita gratis. Pero igual, vamos con la segunda caja. Caja Premium en la segunda caja. ¿Cómo funciona esta? Bueno, para la anterior lo único que había que hacer era ser nivel 3 de Steam. En esta lo que hay que hacer es depositar 10 dólares en los últimos 7 días. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, sencillo. Le den más, depositan, eligen el método de pago y listo. Además de tener el saldo, tienen la oportunidad de una de las skins de la caja Premium. Lo bueno de esta caja, que como ven acá, hay muchos menos personas participando, ¿bien? En esta caja hay 121 personas y en la otra había 700. Y lo otro bueno es que hay mejores premios. Tenemos desde cuchillos hasta una Primal Saber, lo peor. O sea que podemos ya ganarnos hasta ¿cuánto? ¿Vale un gama Doppler Flick Night? 300 dólares gratuitos, es hermoso. Así que se los recomiendo que participen porque es una locura. Y la última caja que es la Email Case, bien, es muy sencilla esta también. Lo único que hay que hacer para participar de esta caja es confirmar el correo electrónico. Yo igual no lo tengo confirmado, este correo no me funciona, por eso no puedo confirmarlo. Pero pueden sumar, pueden guardar, le va a llevar un correo, lo confirman y listo. Ya pueden participar del sorteo de esta caja. Esta caja es como una intermedia entre las dos para mí, a mi gusto. Es una intermedia entre la Free y la Premium. Hay 1400 personas participando. ¿Por qué? Bueno, miren los premios. Es una locura los premios. ¿Por qué digo yo que es una intermedia si los premios son mejores que la Premium? Bueno, porque hay muchas más personas, hay 10 veces más personas participando. Pero bueno, a ver, sellar un Flipknife, una navaja, un GUT o cualquier cosa. A mí mismo una Glock Bullet Queen. La última presenta ganó 3 dólares gratis. Piensen que son sorteos cada 4 horas. Es una locura. Así que bueno, espero que hayan entendido las cajas gratis. Vamos a pasar con el sorteo. Vamos a pasar con el evento que quedan 2 días y 15 horas para que finalice. Recuerden que tienen este activo. Bien, ¿cómo hacen para participar y ganarte cajitas gratis dentro del sorteo? Aparte de niveles gratis y tickets para el sorteo. Bueno, abren cajas, le van a dar pasteles. Esos pasteles van a subir de nivel en el evento. Y cuando suben de nivel, obtienen la recompensa. En este caso, por ejemplo, si yo consigo que me faltan alrededor de 2.000 pasteles más. Bien, subiría al nivel 13 y me conseguiría una caja de 20 dólares gratis. Buenísimo. Y así con todo lo demás. Son una banda de niveles. Si no me equivoco son como 30, 40, 50, no sé cuántos son. 33 niveles. Entienden que el último nivel de ganar una web pedrago en Lore es una locura increíble. Así que nada, tiene la tabla de clasificación también por si quieren depositar. Si son una de las personas que más puntos consiguieron en las últimas 24 horas, le van a dar un premio. Cuanto más depositen, más puntos van a poder conseguir. Y en una gama de nivel más alta van a estar. Así que, por ejemplo, miren, esta se lleva una skin de 140 dólares por haber conseguido 26.000 puntos. Y por último, más tienen sorteos. ¡Qué guapo del todallo! Que si suben de nivel, bien, pueden comprar tickets y participar en un sorteo mejor. Vamos a abrir unas cajas del evento. Por ejemplo, peor una de 400. Para abrir una, ya van un grade. Y si me sale la retiro. ¿Qué les parece? 1100 puntos del evento consigo. No cambié el volumen de la página. NT, no pasa nada. Ya, a ver, por favor, dame alguna que yo diga. Me enamoré. ¡Pasate, pasate, pasate, pasate! 330. Bueno, no está tan mal. Podría haber estado peor. Nos quedamos al lado de esta, literal. O sea, una skin de 1400 dólares. Pero bueno. Vamos a ir acá para actualizar. Y me voy a una de 500. Me voy contento del video. Me voy con Profit. Y, por ejemplo, me podría llevar a ver qué skincita. A mí me gustó nadie. Ya la vi, ya. Ya está. Bowie, gama Doppler, verde. Vamos a la izquierda. 57%, por favor. Decime que vas a ponerte buena conmigo y me la das. Decime que me la das. Frená. Frená, por favor. Frená. Frename. Frename. Mirá. Quedaba un por 10, 3, un por 5. No sé. Si yo ponía por 5 derecha, por 10 inclusive. Me llevaba 3,000 dólares. Pero puse un por 2 izquierda. Y, over. Claramente. Esto no se va a quedar así. Pero acá me voy a comprar una caja de Karambit. 400 dólares. Y voy a tirar de vuelta un por 2 izquierda. En este caso, si me sale. Obviamente, si me sale una buena. Vamos a festejar con unos pedazos de dementes. Y pasate, que vale más. Pasate. A ver. Bueno, 350 y lo bueno es conseguir la caja de 20 dólares gratis. La obtenemos de acá. Plum. Al fin y al cabo, bueno. Habré perdido si no me sale su grade. 800 dólares. Pero gané una caja de 20 gratis. Bien. Se puede decir. Vamos a 900. O sea, que si me sale, es profitazo. Ahí. Plum. 35% a la izquierda. Por favor. Decime que vas a ser buena conmigo y me la das. Basta de por 5. No va mal. Tienes que frenar. Frename, por favor. No, no. No. Igual que antes. No, era un por 20 derecha. Entienden que si. 1% derecha. Entienden que si yo tiraba toda la derecha. Y la das a 2. Hubiese sido millonario. 1%. O sea, que de los 400 que tenía. Me hubiera, 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 me hubiera. Me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera. Voy a jugarme lo que me queda. Voy a comprar 3 de estas. De las Cover Knife. En una de esas suena la flauta y me da una que yo diga. Uy, buenísima. No lo creo. Pero, si llega a pasar. La Vulcan está bien. Las otras 2, más o menos. Bueno, a ver. Más o menos todas igual. Vale, gané 6 dólares. 138. Por 5 izquierda. Por favor. Dependo de esta 100%. 100% y por 5 a la izquierda. 670 dólares. 18%. Vamos. Me llega a dar de vuelta a la derecha y yo voy a romper todo. No, bueno. Por lo menos ahora me dio un ticket allá arriba. A ver, video estoy listón. No nos vamos a mentir. Hace mucho no perdí en el King Club. Los últimos cuantos, 10, 15 videos habré ganado. Hoy me tocó perder, lamentablemente. Así que nada. Si te gustó este video dale like. Suscríbete. Dejá un comentario. Compartilme con tu amigo que le gusta el King Club. Recordad que queda menos de 3 días para participar del sorteo. Así que apurá y participá. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.